Unos hombres se acercan a Jesús y le amonestan porque los discípulos de Jesús comen en sábado, arrancan las espigas, ¿verdad? En sábado, cosa que está prohibido hacer en un día de fiesta para comer. Y el evangelista lo dice muy claro, es que tenían hambre. Es que qué bonito es ver esto, ¿verdad? Qué bonito es ver cuánto trabajaba Jesús y cuánto trabajaban sus apóstoles, que no tenían tiempo ni siquiera para comer a veces. ¿Cuántas veces tú y yo protestamos y nos quejamos ante Dios porque nos pide mucho, porque nos es muy exigente la palabra de Dios, porque las personas que tenemos cerca, pues, pues nos exigen y nos piden, ¿eh? Y a veces no encontramos un momento para descansar, para nosotros mismos, para, para nuestras cosas que solemos decir. Hay que gastarse por el reino de Dios. Nunca sabemos cuánto tiempo nos queda, pero ojalá el tiempo que nos quede, sea poco, sea mucho, ese tiempo que nos quede lo aprovechemos para hacer mucho bien y para sembrar la semilla de la palabra de Dios allí donde estemos. Ojalá tú y yo descubramos y veamos, ¿verdad? En los apóstoles un ejemplo de hombres y mujeres, ¿verdad? Que han seguido al Señor sin fijarse en sí mismo, sin poner, sin poner, sin poner quejas, sin poner protesta, ¿verdad? Y el Señor les dice, es que no habéis comprendido. El Señor, el hombre está por encima de las cosas de este mundo. La salvación de cada alma es más importante que cualquier otra cosa. Vamos a pedirle a los apóstoles que nos enseñen, que nos enseñen a ser hombres y mujeres entregados a la palabra de Dios, al ministerio del Evangelio, al servicio de los hombres y mujeres que ha puesto a nuestro lado. Que seamos misioneros, hombres y mujeres enamorados, que no miramos los tiempos, sino que nos entreguemos en cada momento con gran alegría. Acaban de escuchar al Padre José María Calderón, Director de Obras Misionales Pontificias de España. Amén. Amén.